Yo creo que lo importante es que millones de venezolanos que se sienten angustiados, que se sienten asustados, que sienten que viven en un país en donde la vida no está garantizada, sepan que somos muchos los que estamos preocupados por un futuro mejor, que las cosas pueden ser distintos y el mensaje de fondo, el más importante es ese, las cosas pueden cambiar para mejor, podemos vivir en un país en donde se consigan los productos, en donde haya progreso, en donde haya oportunidades para todos y en donde la vida sea un valor fundamental. Estamos en el proceso de reforzar a nuestra policía y de aumentar la presencia de policía en la calle, el gran reto que tenemos en Chacao es que los policías estén en la calle, para eso necesitamos más policía y necesitamos que las patrullas, las motos que tenemos funcionen, las que están paradas porque no hay batería o porque no hay caucho o porque le falta cualquier repuesto, las podamos reactivar con las dificultades que tú podrás imaginar, ese es nuestro reto. Ahora yo debo resaltar que el país está en su peor momento desde el punto de vista de la inseguridad, Chacao es un municipio en donde el año pasado tuvimos 13 homicidios y este año llevamos 6, soñamos con un municipio libre de homicidios, pero todavía no estamos ahí, estamos haciendo grandes esfuerzos para ellos.